¡Puente droga aquí! ¡Anda suelto! ¡Anda como si nada! ¡Mis hermanos que vengan a Cancilla! ¡Y hay que hablar ahora mismo! Por alterar el orden, tuvo que ser sacado a la fuerza de la esplanada frontel de la comandancia de policía este enfurecido hombre al que le habrían detenido a tres de sus hermanos por la supuesta posesión de drogas narcóticas. El sujeto se negaba a salir del área de la comandancia hasta tanto liberaran a sus hermanos lo que obligó a un agente a sacarlo del lugar. ¡Ah! Pero es que este tipo se creía Superman. No respetaba a nadie a su paso. ¡A tuve comando! ¡Desea respetar! ¡Carajo! ¡Continuamos!